Claro, esa encuesta está pensada para este mismo mes, probablemente a finales de enero, principios de febrero. La vamos a llevar a cabo, pero es una encuesta interna. Es una encuesta que nosotros necesitamos para ver cómo está el sentir de la ciudadanía hacia nuestro partido. Entonces, de todos modos, hemos estado muy cercanos a la gente de todo el Estado y la verdad que la gente está muy contenta con el proyecto, tanto el proyecto de nación como el proyecto que se está llevando en Puebla. Entonces, no estamos preocupados para nada. Nosotros vamos a seguir trabajando, tenemos muchos proyectos para el 2023, incluyendo a finales del 2023 el inicio del proceso electoral. Entonces, pues estamos la verdad que muy seguros de lo que va a suceder en el 2024.